Don Quijote de la Mancha ha decidido convertirse en un convenio. Necesito un poco de armas por que yo voy a un caballero. Tú puedes utilizar su pieza de vuelos y armas. Así que es una gran idea. Es necesario limpiar la armas. Lo necesito repararse así como limpiar. La armadura se ve bien. Se pidió un punto sino que además se ve muy bien. Muchas gracias. Después de conseguir su armadura, la que él miraba a su viejo, mayo, flaco y feo. Aquí yo soy tú, valente, corcel, noble y valente. Ah, sí, me veo caballero. Tú necesitas para llegar a un hombre para él. Sí, necesito un hombre. No me gusta. Si, el nombre de Carlos Esno Blanco. Que debemos nombrarlo entonces. Todo el tiempo. Creo que mi nombre debe ser Shakira o Morete Oeste. Estamos de que el marsemente no te hongres, la tierra que el nombre. No te hongres, la tierra que el nombre de Carlos Esno Blanco. Todo el mundo ha tenido en cuenta lo que he vivido durante el rote y continúo pensar en un nombre. Quiero un nombre que será renomado como el caballo de Alejandro el Grande. Si, que debemos pensar en un gran nombre. Si, el nombre de Carlos Esno Blanco, el nombre de Carlos Esno Blanco, el nombre de Carlos Esno Blanco. Carlos Esno Blanco, el nombre de Carlos Esno Blanco, el nombre de Carlos Esno Blanco. Hey, Botha Antune, no great. Margoilisioso, KS. Si, KS. Lai María Rosi Nante. Todos ellos aplaudieron el nombre excelente y la niñete que había elegido. Si, mi nombre es muy bueno. Gracias, mi nombre es muy bueno. Gracias, mi nombre es muy bueno. Todos estaban listos para comenzar sus aventuras. Gracias, mi nombre es muy bueno. La aventura de los molinos de viento. Tenemos que hacer los preparativos para salir. Se fueron y hicieron sus preparativos para salir. Don Quixote has terminado diciendo ayudas a su alma y sobrina. Sí, Rocinante, todos mis asuntos están en orden. Muy bien, y Pancho, ¿qué pasó contigo? Sí, he dicho adiós a mi esposa y ella. Así, ¿estamos preparadas para ir? Sí, señor. Listo y capaz, Don Quixote. En la noche, el equipo salió y no una persona los vio. Nos hemos ido de un gran descubrimiento. Nos hemos ido de un gran descubrimiento. Si, que veo algo así. Vamos a acercarnos y ver lo que es. Caballaban por delante y lo que vieron fue treinta o cuarenta molinos de viento. Gigantes, gigantes, sí que tengo la intención de pluchar. Esos no son gigantes, señor. Esos son los molinos de viento y no gigantes. Pancho, ¿usted no ve la aventura en este? Consideraba a los molinos de viento como guiantes que tienen la intención de matar. Veo a la aventura, Don Quixote y estoy listo. Estoy seguro si estoy listo para este tipo de cruzado en esto de las aventuras. Si tienes miedo, luego vas a estar lejos de aquí. Don Quixote se dispuso a ir y le dijo a Pancho a pie de distancia y hora. Estoy listo cuando tus es mastero. Saldra, Don Quixote y Dios se contigo. Don Quixote, claro, los espuelas en Rocinante y Estaban Ferreira. No tenemos miedo y corno sin entender. Tiene que darse cuenta de que esos son los molinos de viento y no gigantes. Se fue a todo galope hacia el primer molino de viento. Veerlo, señor. Don Quixote, ¿estás bien? He sido arrojado desde mi noble caballo por esta pastilla. Los vientos eran tan fuertes que Don Quixote no podía manejarlo. Tú estás muy manculado, señor. Ayudarle a montarme pancho para que podamos obter en nuestro camino. Vamos a montar en que tenemos muchas más aventuras por delante de nosotros. Vamos allá, mira, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Gracias. ¡Gracias!